La noche, los invitamos a conocer el número del premio mayor por 2.000 millones de pesos. 8, 5, 8, 2, número de la serie 133, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 2.000 millones de pesos, siendo exactamente las 10 y 45 de la noche. 85, 82 de la serie 133.